El Papa Francisco sigue su visita en los Estados Unidos, ahora el Santo Padre acudió a la Cámara de Representantes donde, entre otras cosas, pidió abolir la pena de muerte. Todos los detalles los tienen mis compañeros Diana Castañeda, ella es corresponsal, y Martín Espinosa, conductor en Grupo Imagen Multimedia y enviado especial, quienes se encuentran en Washington. Adelante, amigos, ¿cómo están? Muchas gracias, Atalo. Efectivamente, estamos en la capital de los Estados Unidos, viviendo prácticamente los últimos minutos de la presencia de un Papa en la capital estadounidense. Efectivamente, el Papa Francisco en media hora deberá estar saliendo en el avión de Alitalia para volar hacia la ciudad de Nueva York, en un vuelo muy rápido, estamos muy cerca de la urbe de hierro, donde mañana se espera otro discurso también histórico ante la máxima tribuna mundial en la Organización de Naciones Unidas. Como bien has dicho, Atalo me acompaña en esta transmisión una tarde muy agradable, poco calurosa, mucho viento en la ciudad de Washington. Diana Castañeda, que es corresponsal de Grupo Imagen Multimedia en Washington. Diana, qué gusto saludarte otra vez, nuevamente buenas tardes. Así es, Martín, buenas tardes. Y como tú decías, quedan pocos minutos del Papa Francisco en la capital de los Estados Unidos, en donde hoy volvió a hacer historia, esta vez dando un discurso ante las dos cámaras en pleno del Congreso. Y fue muy puntual el Papa al pedirle no solo a los legisladores, sino también a los miembros del Tribunal Supremo que se encontraban allí, el poder abolir la pena de muerte. Otro de los temas fundamentales de este discurso del sumo pontífice fue la inmigración. El Papa aseguró que él, como hijo de inmigrantes, conocía perfectamente ese deseo de salir adelante y de superarse, y que por lo tanto los legisladores en el Congreso tenían que ayudar a la gente a alcanzar este sueño también. Y un dato particular es que detrás del Papa se encontraba el vicepresidente Joe Biden y el encargado de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, quien es conocido como el líder anti-inmigrante aquí, el de la reforma de los inmigrantes, 12 millones de ellos que viven sin documentos, Martín. Diana, fíjate que cuando empezó su discurso el Papa ante la sede del Capitolio, de inmediato atrapó la atención de los congresistas. El Papa cautivó a cada uno de los legisladores al comenzar su discurso diciendo he aceptado la invitación de hablar ante ustedes y evocó una de las estrofas del himno nacional estadounidense que dice en esta tierra de hombres libres y en la patria de los valientes. Y mucha gente aplaudió, obviamente. Luego vendría la serie de temas que ha presentado ya Diana. El tema de la inmigración, el respeto a la vida, la abolición de la pena de muerte, el tema del medio ambiente. También habló de la pobreza. Dijo el Papa que es importante que la tecnología esté al servicio del hombre para erradicar la pobreza a nivel mundial. Habló de los fundamentalismos también. Dijo que incluso a nombre de Dios se mata y se violan derechos de otras personas, a veces anteponiendo el derecho a la religión. Así que son muchos temas importantes, Diana. Y creo que al terminar esta visita a Washington, primera etapa de las tres ciudades que visitará el Papa en esta ocasión, el sabor de boca es bueno. No sé con qué te quedas tú, pero la ciudad de Washington ha vivido horas frenéticas a pesar, bueno, pues de ser una ciudad bastante tranquila, la gente a lo suyo, pero mucha gente se ha volcado a darle la bienvenida al Papa Francisco en las calles de la capital estadounidense. Así es, Martín. Es un Papa que ha hecho una visita histórica, no solo porque es el primer Papa latinoamericano en asistir a la Casa Blanca, sino también en saludar al primer presidente de los Estados Unidos afroamericano. Igualmente es el primer sumo pontífice en canonizar a un santo de origen hispano en los Estados Unidos y también el primero en dar un discurso ante el Congreso. Algo que me impresionó muchísimo, como tú lo decías, es que le encanta romper los protocolos, saludar a la gente. Después de dar el discurso en el Capitolio, salió al balcón para saludar a miles de personas que se habían colocado allí desde la madrugada para poder saludar al Papa Francisco. Incluso cientos de pantallas, Jumbo Trump, fueron instaladas en el National Mall. Esto solo se hace cuando el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, va a hacer su juramento como mandatario o cualquier otro mandatario del país. Y después de este acto en el Capitolio, Diana, hubo otro encuentro en la iglesia, en la parroquia de San Patrick. Esta reunión fue con los sin techo, con la gente pobre, con la gente que no tiene nada. Y el Papa dijo, nada justifica moralmente ni legalmente el que haya estas diferencias en la sociedad. Crean ustedes que esta situación en la que viven no es, no es lo correcto, no debe ser. No hay ningún fundamento para que se genere este tipo de pobreza social. Y les dijo, Jesucristo camina con ustedes. Dios está con ustedes en sus necesidades. Y el Papa, bueno, pues los invitó a rezar al final de este encuentro, que también fue muy emotivo. Diana, el Padre Nuestro, les dijo, yo lo rezo en español, empiezo en español y ustedes siguen rezando en inglés. Así es. Al finalizar, ya en el Congreso dijo, God bless America, Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Y así continúa esta cobertura especial por parte de Martín, que les acompaña también en la capital de los Estados Unidos, de la gira del Papa Francisco, el Papa de la gente por los Estados Unidos. Ha sido un placer, Diana, compartir estas transmisiones. Nosotros nos iremos en un rato más a Nueva York. Desde ahí estaremos enlazados, por supuesto, con todo el equipo de Grupo Imagen Multimedia. Martín, un placer y que vuelvas pronto. Muchas gracias. Y un saludo a Talo. Regresamos cámaras y micrófonos al estudio de Cadena 3. Antes de que se me vayan, un Papa original, sin duda alguna, yo quisiera agregar, de hecho, bendijo desde un balcón del Congreso, ha hecho algo que ningún Papa había hecho antes, un principal llamado siempre el Papa Francisco a la paz y el objetivo claro, llevar un mensaje de lo que más adolece a un país. Por ejemplo, en Cuba, pues, llamó a mejorar la relación con los Estados Unidos y en Estados Unidos, habló de la crisis migratoria, precisamente. Se caracteriza por la inteligencia de sus discursos. Ustedes coincidirán conmigo y les pediría sus breves conclusiones, por favor, para cerrar este enlace, amigos. Yo creo que, Martín, si me permites comenzar, que independientemente de que sea el mayor jerarca de la Iglesia católica, acá solo hay 77 millones de católicos en los Estados Unidos, es reconocido como un líder mundial y por eso el presidente Barack Obama celebró la mediación que hizo en el proceso para que Cuba y Estados Unidos restableciera las relaciones diplomáticas. Así que así fue recibido con todos los honores en la capital de los Estados Unidos porque simboliza ese, el poder conciliar entre dos personas que han tenido malentendidos, también como lo ha hecho con Cuba, como lo ha hecho también incluso con Colombia, con el proceso de paz. Una conclusión interesante, Atalo, tiene que ver también con lo que van a vivir los estadounidenses y particularmente los habitantes de la capital aquí en Washington el año próximo con la carrera rumbo a la Casa Blanca, las elecciones presidenciales. El Papa introdujo a la agenda política de interna de Estados Unidos seis temas fundamentales que son diálogo. Hay que dialogar para resolver los problemas. La solidaridad de los políticos le dijo a los legisladores ustedes tienen que legislar velando siempre por los intereses del pueblo y del bien común. La inmigración que tanto escozor ha provocado y tanto debate ha provocado en el Congreso. El tema del combate a la pobreza y el tema del respeto a la vida, tanto apoyando a los grupos antiabortistas y también demandando que se presenten iniciativas sólidas para abolir la pena de muerte. Creo que son temas muy importantes que aquí se quedan y que van a ser debatidos seguramente en los próximos meses por quienes aspiren a gobernar este país. Martín, Diana, Diana, Martín, muchas gracias por este enlace. Que estén muy bien. Saludos hasta los Estados Unidos. Un saludo, que estén muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes a los dos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.